gracias por estar aquí en su canal de todo fotografía en este vídeo les voy a presentar una base dedicada para cámaras de realidad virtual 360 grados de la marca profesional manfrotto conozcamos la ya tenemos aquí la presentación original tal y como llega directo del fabricante conozcamos mejor esta base abrimos la caja encontramos una bolsa plástica dentro de esta bolsa plástica que es algo gruesa encontramos la base para cámaras de realidad virtual es una base bastante compacta y encontramos folletería conozcamos más de cerca esta base la base como la estamos viendo cerrada mide únicamente 30 centímetros las patas de esta base cuentan con dos posiciones veamos la primera únicamente estiro jalo cada una de estas patas y tenemos aquí la primera posición para poner la segunda posición únicamente liberamos el seguro que se encuentra en la parte superior de cada una de estas patas así tenemos la segunda posición que es la apertura máxima de sus patas la base cuenta con una pequeña columna central que vamos a liberar con esta perilla si yo giro esta perilla para aflojarla voy a poder mover la columna central de esta base vuelvo a ajustar en la base plana de la columna encontramos un tapón de goma el cual si lo retiro desenroscando vamos a tener una rosca macho tres octavos la altura mínima de uso de esta base es de 21 centímetros y la altura máxima de uso es de 40.8 centímetros la base la podemos utilizar con algún cabezal o más correctamente con el boom que vimos en un vídeo anterior aquí lo tengo nuevamente el boom mediano el cual únicamente vamos a enroscar en la base plana de la columna de esta base para que quede de esta manera ahora sí podremos colocar aquí nuestra cámara de realidad virtual simple g failures ah acá ahora sí 7 8 7 8 2 8 Todo Fotografía te presentó la base para cámaras de realidad virtual 360 grados de la marca profesional Manfrotto. Pide la tuya, ya lo sabes. Todos los artículos mostrados en nuestros videos y muchos, muchos más los tenemos para entrega o envío inmediato y al mejor costo de todo México. Además, te garantizamos una excelente atención y orientación para tus proyectos. Pide el tuyo, mándanos un WhatsApp, los teléfonos al inicio de cada video. Gracias por seguir aquí. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.